A nosotros estar con ustedes y a ustedes estar con nosotros Mañana es otro día en el show de cada día Que te pasa viejo año que te pasa Que ya tienes tu maleta preparada Y veces que te han botado de la casa Porque es tan viejo porque no sirve pa' nada Las cosas viejas como tú las botan Mas si saben que otro llegará Pero no llores ya del dragón que yo te recordaré Por los ratos que te felicidad en tus días yo pasé Ya falta poco para que te vayas Porque ya va a sonar el cañonazo Pero yo estoy tan triste como tú Porque no tengo quien me dé un abrazo Cuando suenen las doce campanadas Y todo se convierta en alegría Levantaré mi ropa a tu salud Deseando que regreses algún día Y a tu salud brindaré Hoy yo brindaré Hoy yo brindaré Y a tu salud brindaré Hoy yo brindaré Hoy yo brindaré Gracias. 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 Desde ayer, desde el día 3, vi que la alcaldía de Santo Domingo Este ya entregó el sueldo 13. Lo propio ha pasado con otras alcaldías a nivel nacional y el Estado Dominicano, el Estado Central, el gobierno central, hoy inicia la entrega de la legalidad pascual a los jubilados, a los pensionados y sigue posteriormente la Policía Nacional, el Ejército, la Armada y las empresas descentralizadas también inician a partir de hoy la entrega del sueldo 13. Bueno, ustedes han escuchado que miren, que sean frugal, que tengan cuidado, que tengan cautela. Todo eso, todo eso es cierto. Miren, el año que viene es un año electoral y el mes de enero es un mes largo y tedioso, una cosa terrible. Y sobre todo, cuando usted queda con deuda para el mes de enero, ahí, para el mes de enero. Entonces, a veces uno dice la cosa a la gente y lo dice por aquí y lo repite y lo reitera. ¿Usted sabe qué dice la gente? ¿Y qué es lo que tanto dicen los mismos? Déjame quitarlo, ya están otra vez hablando de lo mismo. Lo que pasa es que, como la memoria de nosotros en América Latina es de 53 días, las cosas hay que repetirlas muchas veces hasta que la gente se la aprenda. ¿Por qué queda briga la gente prenderse algo y hacerlo de manera normal? Eso es lo que pasa con el dinero que le entregan. Que la gente entiende que, no, mañana yo consigo más. Ajá, y si no consigue, o si a ustedes, y si ustedes tienen un contrato y el contrato se lo suspenden y no le pagan a ustedes nada y lo dejan en el aire. Ajá, y si de repente no le dicen nada. ¿Cómo pasa con mucha frecuencia? Porque la informalidad en República Dominicana raya, raya la conciencia de la gente. Porque cada uno hace lo que quiere. Y sobre todo, si son los que manejan presupuestos, se consideran dioses. Y como se consideran dioses, quieren abusar de todo el mundo. No nos importa, suponen el contrato y no le paguen nada, que digan lo que quieran. Y entonces, después vienen los problemas con la demanda, con, ¿cómo se llama? Con las notificaciones de algo así, para suspender las cuentas. ¿Cómo se llama esto? Congelar las cuentas. Congelar las cuentas, congelar las cuentas. Es decir, evitar la operatividad de las instituciones. Míralo ahí, yo le di la oportunidad, le di el chance. ¿Cómo que te le di el chance? ¿Cómo que te le di la oportunidad? No, te contrató un servicio. Entonces, después, usted no puede quejarse. Entonces, ¿de eso qué se trata? Hay que, hay que... Cuando una gente contrata un servicio, a quien contratan, al contratado de una vez hace el presupuesto, e incluye en sus gastos y en sus compromisos ese dinero que le va a entrar. Lo propio pasa con usted cuando usted hace el presupuesto. Usted hace un presupuesto de ingresos y se bota el jugo allá tú a ver. Eh... Si el presupuesto, ¿qué usted hace? Este... Usted tiene considerado ahí los ingresos. Si falla o no esos ingresos, tiene que buscar prestado. ¿Y quién diablos le va a prestar a usted? Mil o dos mil millones de pesos. Entonces, ¿de eso qué se trata? O sea, no es que uno quiere que sea así. Es que es una cadena. Hay gente que vende su servicio por dinero. Hay gente no. Todo el mundo vende su servicio por dinero. Es vendido. No es... Di que apóyame. ¿Cómo que apóyame? ¿Qué es lo que te voy a estar apoyando? Apóyame de que a ti te... A ustedes cuando reciben el presupuesto es apoyarlo. No, es pagándole. La gente trabaja por dinero. Por dinero. Ahora bien. Antes de iniciar las efemérides. Yo quiero decirles algo. En febrero son las elecciones. Congresales y municipales. ¿Por qué no congresuales? Porque la universalización de las palabras consiste solamente en ponerle en la desinencia, en el final, la... la O. O la A. De universo, universal. ¿Verdad? De universo. De congreso, congresal. No congresual. Pero está bien. Esto no es una clase de gramática por la mañana. Sino que... hay personas que... están armando su campaña política. Entonces, si usted quiere perder... las próximas elecciones... repito, si usted quiere perder... usted se busca... a su esposa... a su chofer... al señor... al lipo que lo acompaña a usted... que bebe el rombo con usted... abajo de la Marte Mango... allá en la finca... y se busca... al amigo suyo que vive enfrente... y usted lo pone como jefe... de equipo de campaña. Si usted quiere perder el lado... usted se busca a esas cinco gente. Su esposa, el chofer... el que bebe el rombo con usted... el que bebe el rombo con usted... para... este... Ah, gracias. Para que el asociere la campaña. Eso si usted quiere perder. Si usted lo quiere perder... en la campaña... ahora en la próxima elección... usted tiene que buscar un coach... coach... para que lo acompañe. Tiene que buscar... un experto... en investigación política... una persona que sepa hacer... encuestas. Tiene que buscar un periodista... como Eddie Basque. Tiene que buscar... una persona que sepa hacer fotografía... que sepa diseñar... que sepa... hacer... cosas... que comuniquen... imagen. Entonces usted se busca a Marciano. 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 Entonces usted tiene un equipo de trabajo. primero... usted hace la encuesta. ¿Verdad que sí? Después de que usted hace la encuesta... se la presenta... a ese equipo de trabajo... no la esconda... no esconda la encuesta... y diga que usted está ganado... no... eso es un error... porque usted tiene que decirle... a su familia... para dónde va... para que su familia... crea en usted. Entonces usted se lo dice... a todos sus seguidores... más cercanos... mira... tenemos esta situación... a tener una encuesta de trabajo... y... el equipo que diga... que es lo que tenemos que hacer... no... estamos flojos... en la circunción número 2... pero... en qué edad estamos flojos... estamos flojos... entre 18 y 25... que hay... cuáles son las acciones... que hay que... hacer... hay que... hay que... hay que ejecutar... para usted convencer... a los 18 y 25... ah... pero son hembras o son varones... no... los varones... ah... caramba... y por qué que estamos flojos ahí... por qué que la gente no nos cree... por qué que los muchachos... se la pasan jugando basquetbol... y se la pasan metida... en los... en los... en la banca de apuestas... entonces... cómo le llegamos... cuando está jugando basquetbol... o cuando está en la banca de apuestas... o cuando está en su casa... tenemos que hacer acciones... para llegarle a esa juventud... se lo estoy diciendo más claro que la hago... si usted no quiere entender... eso es un problema suyo... pues ya se lo estoy diciendo... cómo es... no... que tenemos problemas... con los... con los envejecientes... pero con los envejecientes... hembras o varones... no... con los dos... ah... ahora sí se complicó la cosa... pero qué es lo que quieren... ah... lo bien es lo que quieren... que lo dejen tranquilo... déjenlo tranquilo entonces... para que estén tranquilos... entonces ya usted va a tener... la posibilidad de avanzar en su campaña... ¿por qué el coach político? bueno... porque el coach político... ese que le... que usted quiere llegar a ser alcalde... en febrero... ese que le va a decir... cuando usted vaya... generando las acciones... si usted se desvía del camino o no... porque son metas que vienen... que tienen que alcanzarse... mes tras mes... oiga bien lo que le voy a decir... si usted quiere contratar los servicios... de personas... si usted quiere... ganar... y no tiene dinero... no llame... oiga bien... si usted no tiene dinero... no llame... no... que yo estoy llamando... al 809-475-6217... para que me digan cómo que se hace... no... si usted no tiene dinero... no llame... porque... porque las campañas políticas... tienen tres... varias... tienen tres... líneas transversales... talento... trabajo... y dinero... y dinero... oiga... talento... trabajo... y dinero... y dinero... y no es que yo quiero que sea así... y si no fuera dinero y dinero... con que usted echa combustible... con que usted le paga al chofer... con que usted coloca la publicidad... con que usted va... y se manda a hacer un traje nuevo... para ir a la televisión... oiga... usted sabe cuánto cuesta un proyecto de televisión... oiga... usted sabe cuánto cuesta que una gente venga... del tamarindo... a trabajar... entonces tenemos que estar claro con esto... esto no es un invento eh... eso es ciencia... si usted quiere ganar... usted puede hacerlo solo... mire a ver si usted puede... eh... si usted puede... si usted puede... si usted puede... parir un muchacho solo... mire a ver si usted puede... no sé por qué una pareja para que te vea... mire a ver cuánto cuesta eso... a qué feo el ejemplo... bueno... el feo el ejemplo... pero usted se va a acordar de eso... usted se va a acordar... quiero dejarla atrás... porque mañana seguro... vamos a hablar de esto... o... más tarde... porque quiero enfocarlo de otro ángulo... esto que le he dicho... quiero saludar... a... a unos amigos... aquí en Plaza Cristal... además de... Ricardo López... Serrano... Martica... está con nosotros... Johanna... Johanna de Joel Reyes... JR... yo lo invito a que visiten esa tienda... esa tienda está aquí en Plaza Cristal... eh... aquí mismo la entrada... si... la entrada a Plaza Cristal... les quiero decir... es que... es una tienda que tiene... vestidos de fiesta... exclusivos... y en esta época... usted tiene que andar con un vestido bonito... un vestido... que... no sea igual que el que tiene todo el mundo... ay... eso ahí... un vestido que no sea igual que el que tiene todo el mundo... si no... esos... no son vestidos en vacas... ni nada por el estilo... y que... el aduante... usted lo conoce el aduante con París... no, 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 no... son diseños exclusivos... porque Joel... Reyes... se encarga... de diseñar... y ajustarle a su medida... el vestido que usted quiera... para la fiesta de hoy... y el reto de diciembre... enero... y el mes... y el año entero... llame... Johanna... al... 829... 252... 9055... anota ahí... anota ahí... que no ponen esto... eh... 829... 252... 9055... Joel... Reyes... aquí en Plaza Cristal... primera... planta... señores... vamos a una pausa cortita... cortita nada más... y volvemos entonces... con las efemérides... con lasождения... a la afeira... a la afeira... desde vez... la afeira... a la afeira... a la afeira... a la afeira... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cristina Ibabas, día del descubrimiento de la isla de Santo Domingo. Ojalá, mil ciudades, podamos conseguir algo referente al descubrimiento de Santo Domingo. Debe ser del descubrimiento de la isla de Santo Domingo. Yo sé que ustedes conocen la isla de Santo Domingo y cuando la descubrieron, pero a mí me gustaría que los que no son dominicanos y los que son dominicanos que no conocen la historia pudieran ver eso. Pero algo, alguna ilustración, ustedes saben por qué, porque esto es televisión y la televisión tiene que llevarle a ustedes, si no 100% de lo que nosotros decimos aquí, por lo menos un alto porcentaje de ilustración, de imágenes, ¿verdad? Del descubrimiento de la isla de Santo Domingo. Mientras, Mirceades, oye, Marcial, Marcial va buscando el descubrimiento. Vamos a decirle lo siguiente, oigan bien. En el año 1492, Cristóbal Colón, después de obtener informes de los habitantes de Cuba, de qué hacer en este, que este se encontraba en otra isla llamada Haití, se dirige a esa dirección y descubre la isla que los indígenas llamaban Haití o Quisqueya. Y la bautizan con el nombre de la española. Ustedes están oyendo cómo es el asunto, ¿eh? Ustedes están oyendo. Haití no es por el nombre de ese país, sino es Tierra Alta, Tierra de Loma, Tierra de Montañas, Haití. No es porque el pueblo... Sí, espera un momentito. Está, está muy chacito. Espérate, no lo subo todavía. Entonces, ¿de eso qué se trata? En el año 1816 nace en Santo Domingo el militar y político José María Cabral, héroe de Santo Mé y la batalla sostenida contra los haitianos. Desde el 1816 estamos peleando contra los haitianos, pero tengo entendido... Bueno, ahí tiene parte... Dale volumen, por favor, a ver si... En el asentamiento al que llamó la Isabela. Antes de la colonización, la española era habitada por los taínos, quienes fueron sometidos a trabajos intensos y forzosos, y además, con las nuevas enfermedades traídas de Europa, mermó la población hasta casi su desaparición. En 1519, y hasta 1533, algunos grupos de indígenas federados por el cacique Enrique y Yohuanocuya llegaron a rebelarse consiguiendo un estatus del que no disfrutaban anteriormente y creando un edificio hacia la liberación del pueblo indígena en la isla. Los españoles, después de esto, no tuvieron suficientes esclavos para realizar los trabajos, lo que los llevó a importarlos desde África, para continuar con la construcción de la colonia. La primera etapa colonial estuvo centrada en la explotación de los yacimientos de oro y huevo en la producción azucarera, la cual cayó en el siglo XVII. La primera etapa colonial esclavos para realizar los trabajos, 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 los trabajos y los trabajos. Bien, ¿vieron a la vez un poquito? ¿O está en la isla ahora? Ya. ¿Ya qué? ¿Ya se fue? Sí. Ok. Bien, entonces, en el año 1844, el presidente Pedro Santana acredita a José María Caminero como agente especial ante el presidente de los Estados Unidos, John Tyler, para solicitar, yo no recuerdo ese presidente, John Tyler, bueno, está bien, con el reconocimiento de República Dominicana como Estado independiente. Ustedes están oyendo, ¿verdad? En el año 1847 como Estado independiente. En el año 1849 tiene lugar el combate naval de los Cayos, librada entre las flotas dominicanas al mando de Juan Alejandro Acosta y las haitianas. El año 1865 el presidente provisional Pedro Guillermo termina su mandato iniciado el 15 de noviembre siendo sustituido por Buenaventura Báez, proclamado por la Asamblea Nacional como presidente de ese Estado exiliado en Curazado. El año 1898 es inaugurada la Catedral de Santo Domingo, el mausoleo que guarda los restos del descubridor Cristóbal Colón. En 1911 el Congreso emite una ley designando al senador de Santiago, Eladio Victoria, presidente de la República, por dos meses, en sustitución del Consejo de Secretarios. En el 1914 llega a Santo Domingo, procedente de Puerto Rico, los restos del presidente de Buenaventura Báez, día en el que juró como presidente del país su hijo Ramón Báez Machado. Ustedes están escuchando, ¿verdad? ¿Cuáles son los presidentes? ¿Y por qué hay cosas que uno no logra entender? ¿Ustedes se recuerdan de Ramón Báez? ¿Verdad? Ese viene de ahí. En 1937, un grupo de 30 campesinos haitianos armados de machetes es señalado como responsable del ataque registrado contra la colonia agrícola en la fronteriza dominicana, La Peñita, con el propósito de robar, causando muchas víctimas. Todavía sigue siendo así. Lo que pasa es que, como nosotros no podemos hacer nada contra los haitianos, los haitianos tienen agarrados de pies y manos. En el año 1962, el presidente del 14 de junio, el doctor Manuel Tavares Justo, Manolo, declara que las acusaciones del procurador general jefe de la PN, vinculando la agrupación como un supuesto equipo bélico, que se encontraban en Villafaro, constituyen una nueva trama criminal. En el año 1963, muere en la cordillera central, combatiendo contra las tropas regulares que respaldaban el gobierno de facto del dirigente del movimiento revolucionario 14 de junio, impólito, Polo Rodríguez, en el año 1966, el presidente Joaquín Balaguer pronunció un extenso discurso en la nación en el que otros aspectos hacen referencia al tema de la migración irregular haitiana. Oiga, en el año 1966, ya Balaguer estaba hablando en contra de la migración ilegal haitiana. Yo no sé, porque es que a veces los acontecimientos se repiten, se repiten, se repiten, y uno dice, pero, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Porque a veces uno dice, bueno, cualquiera se va a pasar una gran desbolla y no vuelve Manuka para acá. Y Manuka vuelve para acá, está lidiando con esto. O cualquiera se va y no vuelve Manuka tampoco, no se va para Tangamandabio, no sé. O se va para España, para allá, y se esconde un monte de esos y no vuelve Manuka para acá. Fueron las mismas vainas siempre. Del año 66 todavía estamos luchando con eso. Bueno, el año 1971, el director de información y prensa del Palacio Nacional, César Herrera, advierte que si la situación de desorden creada por los grupos estudiantes degenera en una catástrofe, el gobierno se vería en la obligación de cerrar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El año 1983 muere en Santo Domingo la cantante folclorista Altagracia Cassandra Damirón Sandana. Vamos a ver si conseguimos a Cassandra Damirón un ching ahí. Altagracia y a Cassandra Damirón como homenaje póstumo a esa gloria del baile, del canto, de la música folclórica de República Dominicana que murió en el año 1983. aquí da brega recordar a nuestras glorias y entonces uno tiene que estar de manera permanente tratando de recordarla. Van a ver un fragmento de quien era doña Cassandra, su arte. Por ahí anda Checheo Rivera que es su hijo que ha hecho grandes esfuerzos por mantener viva vamos a ver subele un ching un poquitito nada más y súbelo ahí para que la gente lo vea y conozca conozca a doña Cassandra. ¿Yo estoy en el aire o está en el aire ahí? Yo estoy en el aire con flores con flores con flores que es y con flore, con flore, con flore Samaria bajo de la bandera brillaba las flores con flore Samaria bajo de la bandera brillaba las flores o birren de alta gracia, compañera mia tu para tu casa, tu para la mia con flore Samaria bajo de la bandera brillaba altagracia, casandra, tambirón, sanitario ya desde el año 2013 murió que necesito tus besos que necesito tus besos porque mi vida es mi vida cuando condenado perdón Mario Redondo Lleras condenado a 30 años de prisión por asesinato de su primo José Rafael Lleras Aibar junto con su cómplice pide perdón a los 10 millones de dominicanos esos son una efeméride mocha pica a los 10 millones de dominicanos pide perdón al pueblo dominicano le ponga cifras uno de los crímenes más horrendos no busque nada uno de los crímenes más horrendos que se ha ocurrido en la República Dominicana que todavía queda queda esa esa sensación ese crímen se me pareció mucho al de Emily Peguero ahí ese novio ¿estás recuerdan eso verdad? esa desgracia de de esa niña como la matan matan dos porque la matan a ella y matan a la criatura ya dejan eso así porque la verdad que en el 2015 la J.C. Electoral firma un contrato con la empresa española Sistema INDRA Sistema S.A. para la implementación de un proyecto de automatización del registro de concurrentes para el escrutinio de los votos de los colegios electorales en las elecciones presidenciales congresales y municipales del 15 de mayo de 2016 ¿ustedes saben quién fue? ¿qué firmó eso? ¿ustedes saben quién fue? Roberto ¿cómo se llama el apellido de Roberto? Rosario Roberto Rosario Márquez ese que está que se fue con Leonel y preparó todo aquel mamotreto para que Leonel se fuera para el PDD que ahora está pasando vergüenza sabiendo que no va a llegar a la presidencia entonces ese Roberto Rosario Márquez fue que en el 2015 contrató para la automatización de las elecciones el que está ahora en contra de la automatización fue ese que inició ese proceso que todo el mundo felicitó y vio y dio su aprobación como bueno y válido si no eso fue en el 15 16 17 18 y 19 solo se cuatro ya se les olvidó a la gente ya se les olvidó que fue Rosario Márquez cuando era presidente de la Junta Central Electoral el proyecto de automatización ¿verdad? de registro de concurrentes en el año 2018 el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio David Pinar anuncia que el gobierno dominicano no firmará el Pacto Mundial para la Migración Segura ahí está mira ese ese proceso de la patria oiga oiga gracias Marcial gracias Marcial entonces en el año 2018 repito el consultor ese es Rosario Márquez ya lo vemos el consultor jurídico Flavio David Pinar anuncia que el gobierno dominicano no firmará el Pacto para la Migración Segura ordenada por irregular de la ONU es decir la República Dominicana ya fijó oposición en el 2018 el año pasado para los que se animan a que República Dominicana permita los campos de refugiado o que permitan que se abra la frontera para que entre todo el que quiera entonces nosotros los dominicanos no vamos a permitir eso ustedes saben por qué porque la solución de Haití no está aquí en República Dominicana la solución de Haití está en Haití pero los los organismos internacionales tienen tienen la obligación de ir en auxilio de ese país el más pobre del hemisferio porque en ningún país del mundo ha hecho más que en República Dominicana por Haití vamos a una breve pausa marcial una pausa cortita para venir entonces con los titulares de los periódicos digitales adelante señor director bien entonces vamos a comenzar hoy con el periódico página página abierta rd.com página abierta rd.com dice que tengo que comenzar por la actualidad vamos a ver si es verdad yo creo todo lo que me dicen entonces fuimos subimos ahí está página abierta rd.com tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí vamos a ver no tenemos aquí nada no veo nada vamos a ver ah sí aquí está los partidos políticos generan de confianza en la ciudadanía ahora sí le compré déjenme leerle los partidos políticos son las instituciones dominicanas con el menor nivel de confianza según el último barómetro de las Américas que arrojó que en el 2019 también se registran decenas descensos descensos miren eso que dice ahí eventualmente puede ser el detonante puede ser el inicio de la desaparición de la democracia en la República Dominicana que que yo estoy diciendo yo estoy diciendo que en el año 1979 yo leí ese mismo titular en el periódico universal de Venezuela yo estaba allá y los partidos políticos comenzaron a ingullirse a la democracia poco a poco y fueron los partidos políticos disminuyendo su credibilidad poco a poco poco a poco hasta que llegó un momento que el pueblo venezolano no creyó en los partidos políticos que vino el caos vino Chávez con una dictadura moderna y miren lo que ha pasado en Venezuela ustedes se creen que es tontería lo que le estoy diciendo los partidos políticos generan desconfianza hemos venido diciendo que hay un grupo de rémora de partidos chiquitos que hay como 15 o 20 hay como 20 partidos chiquitos que son una claro yo sé que no me van a creer yo sé que lo que van a decir es que ahí está Darío Cuba defendiendo a Gonzalo yo no estoy defendiendo a Gonzalo ahora en este momento pero si lo defiendo y lo defenderé yo lo que estoy diciendo es que en la medida que las agrupaciones políticas no no logran articular un discurso creíble confiable de esperanza de resolver los principales problemas de los más pobres los partidos políticos porque ya el gobierno nuestro está haciendo lo que tiene que hacer se pierde la confianza en las instituciones políticas y por eso hay muchos partidos políticos chiquitos que no crecen por eso que el PLD seguirá gobernando porque la gente cree que el PLD y se creen entonces de que el gobierno del PLD no le da paso ¿para qué le va a dar paso? si lo que viven es haciendo acuerditos de aposento vamos a ver vamos a ver si van a la encuesta ahí por favor los partidos políticos generan desconfianza pero fíjate fíjate como la pone generan desconfianza confianza en los partidos políticos aquí está en el 2014 un 71% en el 2017 un 62% en el 2019 un 46% confianza en los partidos políticos en el 2004 un 21.5% confianza en la Policía Nacional un 33% en el 2004 fíjense ustedes que la Policía Nacional ha aumentado su confianza no, esa no la encuesta que está en la página abierta sí, está ahí en el periódico entonces no, tranquilo Albaso no te preocupes tranquilo no tiene que salir muy lleno entonces fíjense que la Policía Nacional ha aumentado su credibilidad sí sí, sí ellos querían que veran la encuesta era no, y Aldrin ha aumentado la credibilidad está ahí en el periódico página abierta fíjense que en el 2004 tenía un 33.3% y a partir de que Ney y Aldrin llegó ha aumentado a un 39.2% óyeme interesante le devolvió la credibilidad a la Policía Nacional y yo quiero aprovechar para felicitar a Ney y Aldrin a ese gran equipo del Estado Mayor de la Policía ¿por qué? bueno porque ahí ya lo van a tener poco a poco ahí no se preocupen ahí ahí estás esa es ahí efectivamente eh déjame decirme en mitad de pantalla que está muy bien cuando te dice página abierta sube los números para que la gente no lo vea exacto no tranquilo no te preocupes al paso tenemos todo el tiempo entonces fíjense ustedes eso es hay que felicitarlo ¿por qué? porque normalmente aquí no se felicita al jefe de la Policía porque solamente es puño 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 fuerte 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 titúa como dice marcial titúa titúa entonces sí hay que felicitarlo porque vale la pena ha valido la pena el ejercicio que le ha hecho ¿verdad? bueno dale ahí está yo lo tengo aquí para que la gente lo vea entonces los partidos políticos son las instituciones dominicanas con el menor nivel de confianza que es lo más grave que puede pasar eso es grave según el barómetro de las Américas que arrojó en el año 2019 también cuando se registra el descenso de la confianza de los ciudadanos en el Congreso ¿verdad? pero la confianza en los partidos políticos también ha tenido el promedio más bajo de la forma continua de 28 puntos yo para que ustedes vean los números para que ustedes vean que son verdad lo que les estoy diciendo va un poquito más para que vean lo de la policía súbelo un poquito más un poquito más ahí para que vean el de la súbelo un poquito más para que vean el de la policía tú lo estás viendo pero la gente en la casa no porque salió una cosa ahí con Twitter ahí ¿se ve en la casa bien? sí ok entonces gracias Marcial en cuanto al presidente Daniel Medina barómetro el 2014 tuvo una aprobación de un 71% ¿eh? entonces ahora está dice bajó un 62% su segundo año dice que ahora registra 46.5% de manera que todavía está por encima de todo el mundo señores eso Daniel Medina es un fenómeno político las fuerzas armadas es la institución que pasa la institución pública debe ser en la que más confianza los dominicanos que ya tienen 54 puntos en segundo lugar está el presidente 46.5% y en tercero está la municipalidad un 44.2% aunque cayó con respecto a los 1016 en 50 puntos siguen el congreso con 41 puntos la policía nacional con 39 que hay que felicitarlo y los partidos con un 28% yo yo me hubiera gustado ver que los partidos políticos tuvieran aunque sea un 48 49% porque así uno se siente tranquilo confiado en que los el liderazgo nuestro estaría este siendo equitativo en la democracia y ser creíble pues nos garantiza tranquilidad y felicidad a los dominicanos aquí que vivimos aquí entonces tenemos otro titular todavía dice aquí este otro titular del periódico página abierta rd.com dos de las tres estaciones de autobuses marchan lenta en su construcción bueno esta que yo estoy viendo aquí es la del 13 de la carretera Duarte ¿verdad? Evi esa es la del 13 eso debería agilizarlo más hay que trabajarle 24 horas nosotros no estamos aquí para estar perdiendo el tiempo este país no está para estar perdiendo el tiempo del 13 de la carretera se ponen los pantalones el ingeniero Pepín que es el ministro de obra pública Pepín póngase los pantalones usted no puede estar durmiendo tan temprano usted no puede estar durmiendo temprano levantarse temprano a terminar esa 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 estación de autobuses eso el pueblo dominicano lo está esperando párese temprano a terminar eso métale gente se han dado a prueba 38 millones de euros para el metro claro señores una obra de esa talla tiene que mantenerse porque esa es la obra que resuelve el problema del traslado del transporte de la gran parte del pueblo dominicano que se desplaza su trabajo eso hay que hacerlo señores no se puede catimar esfuerzo para los activos que son el beneficio de todos los dominicanos para que estemos claros y de eso que se trata de darle mejor calidad de vida Alfredo Martínez yo escuché hablar más de una vez que cuando él va a algunas de las inauguraciones o puesta el servicio o se va a iniciar un asfaltado de varios dice Alfredo Martínez yo vengo a generar felicidad a la gente de los sectores me lo aprendí hay otros que no aprenden nada pero yo me lo aprendí Alfredo Martínez decía yo vengo a generar felicidad eso pasa que hace el gobierno a través de obra pública generar felicidad a la gente ustedes se imaginan esas tres plataformas de de estaciones para distribuir los autobuses ya listas en donde usted tendrá la capital prácticamente limpia holgada para ustedes transitar hasta que Hugo sea alcalde que termine de resolver ese asunto David Collado con alta aceptación y mañana vence el plazo yo no sé cuál es a quién que David Collado tiene agarrado por algún lado que ha generado tantas expectativas porque ven acá qué pasa si David Collado va qué pasa si David Collado no va cuál es el problema David Collado va a generar felicidad en el país David Collado ni tiene experiencia ni tiene plataforma nacional tengan cuidado cuando está haciendo disparate porque aquí la gente se la pasa lucubrando cosas se la pasa lucubrando y tratando de ser inventos y tratando de ver qué se puede hacer cuáles son los manejos que se pueden hacer tengan cuidado si ahí está David Collado este es una cara de un muchachito bonito ¿verdad? pero tengan cuidado señores con eso no se juega usted no puede jugar con un país en crecimiento en desarrollo con confianza usted no puede usted no está jugando con eso esto no está para improvisados ni para gente que no sepa lo que tienen que hacer porque después tienen que venir aquí se lo dije se lo dije pero ya es tarde mi hija abre ya y el cual le ha trasladado para la frontera Colombia otorga tradición de la abusadora de Estados Unidos señores está bien así se es bueno soy la luna y yo la quiero muchísimo ella no me conoce ni yo a ella yo la quiero muchísimo porque ella tiene unas salidas geniales ajá ese es mi candidato alcalde por la capital Hugo Veras Tolete tiene propuestas un hombre joven decente sello trabajador todas las cualidades de una persona para hacer un trabajo formidable en la capital Hugo Veras Hugo Veras no te gusta a ti no se lo decís tú mismo entonces a mí se me gusta claro que tiene la tortura ¿cuál? tú verás que va a ganar bien entonces y los mínicos contreras los mínicos están bien entonces soy la luna espérate soy la luna no me trae bien el comentario dice que hay muchas mujeres que le dicen a las demás bote ese hombre que ese es posible para nada o bote el tuyo para ver si es bueno si Domingo Contreras ese es un municipalista de cabeza a pie Domingo Contreras tengo entendido que viene para acá ¿para dónde? para acá él no me lo conoce yo a él tampoco ¿eh? nunca nos hemos visto nunca nos hemos saludado y ahí yo conversé con el asistente ah excelente que bueno para conocerlo Domingo Contreras si si yo no lo conozco él quiere ¿qué quiere? que nosotros lo cursamos por el comando de campaña no que venga él aquí porque aquí que está el canal el canal no está el comando de campaña lo que sé es que él está muy interesado en hablar con usted no no que venga aquí aquí está la oficina de este canal si que venga Domingo Contreras aquí el canal está aquí el canal está aquí es por aquí que se va a ver si él viene aquí y gana eso es seguro seguro eso es seguro ya es ya lo veo hasta yo cambio mi ser que barbaridad entonces dice Soy la Luna con relación al tema este de la deportación de perdón Soy la Luna no dijo eso yo estoy haciendo las referencias con ella porque ahorita me llame y me insulta yo estoy diciendo que Soy la Luna dice que hay muchas mujeres que le dicen a los a las demás vota que siempre que ese nombre no sirve para nada entonces ella le dice no vota en tuyo para ver si es bueno entonces yo hago la referencia el símil no se parece en nada pero a mí se me parece que Colombia otorga la tradición de la abusadora de Estados Unidos es decir Colombia otorga la tradición a un dominicano pero a un colombiano no eso como que yo no lo entendí ajá que tú no lo entendiste no yo no lo entendí no porque el magistrado procurador Jean Alain dice que para qué lo vas a traer para acá si de aquí lo vas a mandar para allá será que a él no le conviene yo no sé si le conviene o no yo lo que sé es que no lo entendí pero como yo no soy abogado y no tengo para entender eso no hay problema candidato a alcaldía participaran en diabetes no en diabetes no en debates y cuáles son esos vamos a ver estos leones porque debe ser diabetes que van a participar en los debates ah pero otra vez tú vienes con eso usted supo que él no le conviene deja eso tranquilo deja el pobre Jean Alain a ver cómo sale de esta después de esa periodista que dijo eso no hay otra cosa que tú no sabes ajá hay dos grupos de periodistas que están esperando que él salga ay sí dos grupos ay sí que él tiene un expediente de ellos guardados ajá yo no tengo que meterme con eso yo no me meto como él mismo no yo tampoco está tranquilo candidato a alcaldía participará en debates entonces vamos a ver que trae el periódico página abierta en redes punto com el consejo de desarrollo económico y social de santo domingo anunció la realización de santo domingo debate una plataforma que busca dar a conocer los planes de los candidatos a cargos electivos que compiten en las elecciones de 2020 los intercambios se llevarán a cabo en tres fechas de febrero del próximo año y se darán cita los candidatos a las posiciones de las alcaldías senadorías y diputaciones de las circunscriciones de santo domingo hay gente que tiene suerte que no van a ir a debate ay Dios y yo lo hago porque se ven hay gente que tiene suerte que no van a ir a esos debates yo lo que sí sé es que Hugo se va a meter de esa gente en los bolsillos cuando se pare y ya presenta eso en PowerPoint la iniciativa pretende institucionalizar la cultura del debate en la sociedad diferenciándose de los modelos tradicionales al incluir nuevos formatos de estilo e interactividad perdón buscamos que los candidatos se comprometan con los directores y la presentación de proyectos reales sustentables en beneficio de las demarcaciones que aspiran a un escaño dijo Jonathan Cabrera presidente de la entidad ese si va a venir aquí Jonathan Cabrera ese si me conoce Jonathan Cabrera es un joven muy activo una persona que tiene mucha una visión increíble una visión clara una visión clara entonces tenemos tres noticias aquí el presidente Danilo Medina regresa al país desde Madrid tras participar en la cumbre Cámara de Diputados convierte en ley el proyecto que modifica el presupuesto del año 2019 Gonzalo Castillo manifiesta preocupación por constantes ataques a la Junta Central electoral su confianza en el organismo Gonzalo Castillo sabe que va a ganar mucho a poco el que está ganado no pelea no pelea porque para que va a pelear el que está ganado eh partidos otro titular partidos se atascan con candidaturas municipales ¿qué fue? ¿qué fue lo que pasó? no, tranquilo no se desempere mire qué pasa ayer hablamos de eso ahora sí llega a un don de iban tengo venga se atascan toma toma no, no, no no, no espérate que tengo se me rompó la botella entonces a ver aquí ¿por qué dijimos ayer que se atascan los partidos políticos? bueno porque ellos tenían tienen este ¿quieres? recordando el sintonía ah, recordando el sintonía ah, sí ¿puedo agarrar el micrófono? disculpe buenos días ah, muchas gracias hermano muchas gracias ¿puedo agarrar el micrófono? ¿cómo qué sientes en esta programación en estas transmisiones? ¿puedo agarrar el micrófono? pues muchas gracias muchas gracias espero que se mantenga ahí y que combine a los demás amigos televidentes a que se conecten con nosotros muchas gracias pasen buen día bueno señores ahí está vamos vamos caminando entonces le decía que se atascan porque ¿qué era lo que estaban haciendo? durante este tiempo los partidos políticos que no lograron articular sus candidaturas a las municipales fíjense que tuvieron que pedir perdón rogar pero ¿cómo es posible que si usted lo que trae ese es su trabajo? ¿cómo que usted me va a decir después que se vence la fecha? no espere un momentico que me falta algo más oye ¿qué es lo que usted está haciendo? me falta una cosita espere tú sabes que es lo que pasa tú sabes que es lo que pasa que como no tienen esos 20 partiditos no tienen no tienen no tienen representación a nivel nacional comenzaron a hacer acuerdos de aposentos ¿tú sabes qué? para por ejemplo en San Juan como el PRM lo tienen en el sur no tienen representación comenzaron a ver si Lionel tenía representación vamos a apoyar de Lionel vamos a apoyar de fulano vamos a apoyar de fulano es decir ¿ustedes se recuerdan aquellos copos que le llamaban ven tú ven tú ven tú ven tú y vamos a tocar para allí pero Marcial sabe eso que estaba con Corborán si un ven tú y vamos para allí eso es lo que están haciendo un ven tú pero político un ven tú político para repartirse el billetico que la Junta Central les va a depositar cuando el gobierno nos los descuente a nosotros para pagar a la Junta para depositarlo a la Junta es un ven tú que están haciendo los partidos entonces es el titular los partidos los partidos los partidos humanitarios hacen un ven tú ese es el título hacen un ven tú político jugando con la inteligencia de la gente carajo porque que es el asunto un ven tú político qué pasa con el PLD el PLD no necesita ser un ven tú el PLD hoy día con la presidencia de Temo Montaz y la candidatura de Gonzalo Castillo se ha fortalecido a nivel nacional que usted no lo cree vaya a verlo para que usted vea todos los locales que estaban cerrados están abiertos todos todos a nivel nacional otro titular ya estamos casi finalizando no hay preocupes página abierta rd.com es el periódico que le informa Gonzalo Castillo aclara que recorre el país en apoyo a candidatos municipales que fue se acabó ya ya terminamos falta uno no se ha sido el PRM y PRCC proponen medidas de voto automatizado vamos a la pausa que buen chiste para finalizar con los digitales que buen chiste que barbaridad pero no te dejo y si es chistoso nos vemos y él sube esa noticia adelante señor director con la palma todo el mundo vamos arriba que te pasa viejo año que te pasa que ya tienes tu maleta preparada y veces que te han botado de la casa porque está viejo porque no sirve para nada las cosas viejas como tú las votan mas si saben que otro llegará pero no llores ya te entregó que yo te recordaré por los ratos que te felicidad en tus días yo pasé ya falta poco para que te vayas porque ya va a sonar el cañonazo pero no llores pero yo estoy tan triste como tú porque no tengo quien me dé un abrazo cuando suenen las doce campanadas y todo se convierta en alegría levantaré levantaré y ropa tu salud deseando que regreses algún día y a tu salud brindaré oh año brindaré oh año brindaré y a tu salud brindaré oh año brindaré oh año brindaré oh año brindaré que te pasa viejo año que te pasa que ya tienes tu maleta preparada y veces que te han botado de la casa porque está viejo porque no sirve para nada las cosas viejas como tú las botan vas y sabes que otro llegará pero no llores que yo te recordaré por los ratos que te felicidad en tus días yo pasé ya falta poco para que te vayas porque ya va a sonar el cañonazo pero yo estoy tan triste como tú porque no tengo quien me dé un abrazo cuando suenen las doce campanadas y todo se convierte en alegría levantaré y goza tu salud deseando que regreses algún día y a tu salud brindaré oh año brindaré oh año brindaré y a tu salud brindaré oh año brindaré oh año brindaré oh año brindaré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y, en ese territorio. De eso que se trata, de equidad, de distribución, y esos recursos, ¿de dónde vienen? Esos recursos vienen, entre el 4%. Dice el periódico el día, que eso es lo que estamos. Alizando. Que en el 2013 se invirtió 99 mil millones. En el 2014, 109 mil millones. 2015, 119 mil millones 2016, 119 mil millones ahora bien ayer hablábamos de cuánto tiempo se demora construir un bachiller y hablamos que cuesta mejor dicho que dura construir un bachiller 12 años pero este gobierno tiene 7 ¿usted sabe por qué? porque el gobierno anterior primero se negaba a aprobar el 4% para aplicarlo a la educación este gobierno no, este gobierno desde que llegó firmó y lo está aplicando ¿pero quién era que se negaba? pues Lionel ¿y otra era que se negaba? pero Lionel duró 8 años para hacer la planta este gobierno lo ha hecho en 3 años la planta Catalina de manera que tenemos dos periodos de 4 años esperando que se produjera la construcción de esa planta por Dios eso fue Lionel que lo retuvo también o por ver acá vamos a ver vamos a ver ahora las escuelas esta televisión ahí está dale volumen el liceo la situación es seguida de cerca por el presidente Danilo Medina quien hizo un compromiso ante los 902 ingenieros y arquitectos que ganaron concursos públicos vamos a garantizar los recursos para que las escuelas no se detengan le vamos a colocar 11 mil millones en líneas de crédito en líneas de crédito equivalente al 50% de lo que le resta por tampoco debido a la falta de solares una gran parte de las obras entonces señores eso es transparencia el primero de octubre a más tardar el ministerio de educación debe detener todos los solares listos yo quiero felicitar a un hombre serio decente responsable periodista experto en comunicación política que se ha ganado que se ha ganado con trabajo incansable Miguel Medina se ha ganado su posición Miguel Medina duela lo que le duela pero bueno mire que dice el presidente ya terminó entonces vieron ahí entonces lo lo de los comedores que le decido quienes comen los muchachos solamente en la escuela no los profesores también y cuántos profesores comen tres diarias calientes ahora bien Edwin tú sabes cuánto hoy día se está ahorrando un padre de familia suponte que tiene dos niños a la escuela que el estado les provee desayuno almuerzo y merienda y uniforme y libros tú sabes cuánto se está ahorrando si tiene dos niños por cada niño nueve mil quinientos pesos si pero se le olvida lo más importante el cual lo más importante vamos a ver ahora andan con una laptop en la mano ah espératelo para que no hemos llegado ahí porque ahora resulta yo tengo conocimiento de causa es más yo puedo saber ahora mismo cuántas laptops se han entregado y ahora yo te lo voy a decir tú verás pues yo tengo ay yo tengo mi fuente ¿qué te pasa a ti? yo tengo mi fuente y te lo voy a decir ahora mismo tú verás yo te lo voy a decir ahora mismo cuántas laptops se han entregado ¿eh? cuántas laptops se han se han entregado tú voy a decir ahora mismo pero no solamente a los alumnos porque que es el asunto no solamente a los alumnos también a los profesores y cuánto cuesta una laptop cuánto cuesta ustedes que saben mucho entre los 18 hable duro no tengo miedo entre 18 y 35 mil pesos entre 18 y 35 mil pesos así es que están las laptops así es que están las laptops ¿verdad? la más económica sale en 15 la más económica imagínate en 15 mil entonces y se le están entrando se le están entregando las laptops de última generación de última generación de las más modernas entonces eso forma parte del presupuesto de educación ¿qué tenemos ahí? vamos a ver súbelo hay ganas buscar a trabajar más de la cuenta para nosotros progresar ya que gracias a Danilo nosotros tenemos la facilidad de tener la computadora cuando vayamos a hacer una tarea ya no la vamos a tener que hacer en la casa porque ya vamos a tener los materiales necesarios para poder cumplir hay algunos temas que tenemos que buscar por el internet que no aparecen el libro es muy bien pero por el internet aparece mucho mejor y se nos hace más fácil hacer la tarea la tecnología no es que sea la panacea de educación pero sí colabora mucho ayuda para la inclusión personaliza el tema de el estudiante cuando tiene control de su contenido lo puede revisar volver a revisar se le puede ayudar mucho sobre todo en la parte de investigación entonces lo que uno tiene que ayudar al estudiante es a discernir cuando una información es correcta ese es el asunto es decir tú puedes contar eso tú no vas a negar eso tú vas a decir que eso no forma parte de la educación tú no vas a decir a mí que eso es que eso es botar el dinero no porque si tú me dices que una herramienta para la educación pero mire yo tengo una aquí yo tengo otra aquí tiene Edwin tiene otra cosa ahí en la mano también yo tengo una Marcial tiene dos cosas por ahí igualdad también eso es la información entonces el Ministerio de Educación está invirtiendo recursos del presupuesto en eso en la educación y de eso se trata es decir que hay críticas que uno las asume pero hay críticas que no tienen razón de ser que hay que ser tolerantes claro que sí y nosotros si si lo que nosotros decimos no es cierto que me llamen y me desmientan y ahí está el número o si no que me llamen y le pidan una cita a Edwin para que vengan a debatir aquí con nosotros no está fácil y entonces usted va a llegar donde nosotros llegamos ¿qué tenemos ahí? Escuela y profesora ¿el qué? Escuela Ah, la escuela vamos a ver entonces la escuela ¿por qué de eso que se trata señores? o sea no cuestión de que yo quiero que sea así si usted no quiero que sea así entonces usted viene y me desmiente adelante señor director ha facilitado el Ministerio de Educación unas ablas con pantallas digitales el acto para los maestros y maestras tables para los niños del nivel primario entonces las expectativas son grandiosas porque esto ha venido a desarrollar una competencia tecnológica en el niño y también en el maestro ¿por qué en el maestro? porque producto de la República Digital el maestro ha venido siendo capacitado en estos recursos tecnológicos y es muy importante porque las prácticas educativas se han renovado tenemos un estudiante más seguro unos procesos pedagógicos más prácticos más divertidos donde el niño interactúa de manera directa con todas estas aplicaciones que nos ha traído la República Digital felicitamos al Ministerio de Educación por su diligencia en cuanto a dotar las escuelas de los equipos las expectativas que tenemos con relación a esto es que la calidad educativa ha mejorado en un 100% en este centro que todo el mundo ha evidenciado los cambios en las prácticas que hemos pasado a ser de una escuela de tiza y borrante a una escuela de pantallas digitales y donde sin aún tener el servidor los procesos que se llevan a cabo a nivel de aulas son significativos es impresionante felicitamos la llegada de la República Digital a este centro y sabemos que esto va a ampliar el nivel de conocimiento de los niños y niñas mi nombre es José Rafael Muñoz soy profesor de sexto grado de nivel primario para mí la República Digital ha sido de suma importancia lo que es el conocimiento tanto para mí y para los muchachos este recurso ha venido a fortalecer los organizajes los estudiantes se muestran más interactivos más participativos y disfrutan a la hora de trabajar tanto con la pantalla digital como con las tabletas ellos se identifican mucho con todas las asignaturas siempre y cuando tengan que utilizar la tecnología tengan que utilizar las tabletas y mucho más aún cuando ellos saben que juegan aprenden ese día con la tecnología ellos mismos realizan sus propios trabajos investigan es una forma de utilizar la tecnología en lo que es el aprendizaje de manera efectiva la tecnología ha llegado a facilitar los aprendizajes y a facilitar los recursos para los docentes y los aprendizajes para los estudiantes y los aprendizajes para los estudiantes y los aprendizajes y los aprendizajes no es el aprendizaje Vamos a la pausa, vamos a la pausa porque Bradley me está llamando y yo voy a tomar la llamada ahora. ¿Qué es ahí Bradley? Ya, ¿listo? Sí. Hello. ¿Estamos bien hermano? ¿Cómo te sientes? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te pasa viejo baño? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada. ¿Y veces que te han botado de la casa? ¿Por qué estás viejo? ¿Por qué no sirve pa' nada? ¿Qué te pasa viejo baño? ¿Por qué no sirve 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 ba que estamos transmitiendo desde Santo Domingo, capital de República Dominicana. Quiero saludar a una persona que es de mi entera satisfacción, que tiene muchos años en los medios, mujer hermosísima, vamos a ver dónde está, en el aire, ¿no? ¿Sí salió? Sí, soy la luna. Un abrazo, querida Soyla. Y además ha demostrado que la interconexión y el desarrollo no lo detiene nadie cada vez que uno quiere colocarse por encima de la media, por encima de la media y entonces ella ha logrado colocarse por encima de la media como productora de radio, de televisión y también como una profesional de altísimo nivel de la psicología. Un abrazo. Un excelente comunicador. Además de hermosísima, bellísima esa negra. Así que muchas felicitaciones en las navidades. Lo que yo quiero saber porque siempre está soltera. Ella no está soltera. No, ella tiene su pareja. Así que bájese de ahí. Señores, el doctor Azmin Aquino tiene una propuesta interesantísima que pretende desarrollar en Monteplata a senador de la república. Él concedió una entrevista a revista 110. Él no ha venido aquí, pero yo voy a colocar esa entrevista con el permiso del doctor Julio Jacín para que ustedes vean cuáles son sus propuestas. Y de ahí en adelante entonces lo traeremos aquí a Cananga Televisión para que él nos diga, pero quisiéramos colocar esta para que ustedes vean su propuesta en el día de hoy. Hoy, 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 hoy cinco. Hoy jueves cinco. Vamos a ver, Marcial, al doctor Azmin Aquino que dijo que relaciona a su candidatura a senador de la nación por Monteplata. Al señor Azmin Aquino. Buenas gracias. Buenos días. Bien. En primer lugar, queremos saber cómo viene usted cómo llega usted al PNBC si tiene mucho tiempo de militancia en el partido y cómo llega a ser la candidato a senador por Monteplata de esa organización. Bueno, realmente en el PNBC no tengo mucho. Tengo el mismo tiempo pero antes de el mismo tiempo que tiene Ramfis porque yo llegué con un grupo de Ramfis. ¿De acuerdo? Pero antes de todo darle las gracias a ustedes por la invitación y poder llegar al pueblo dominicano a través de este medio. El honor es nuestra. ¿Y qué pasó con ¿qué pasó con el señor que había sido designado, escogido como presidente de la organización, el señor Selma? Y que de repente parece como que se produce una situación, algo ahí que no... Bueno, el tiempo que se duró en negociación con el PNBC fue algo muy tedioso, inclusive muchos de nosotros no manejábamos las informaciones, pero al fin y al cabo pudo llegarse a ese acuerdo y quien queda como manejador, como presidente de todas esas cosas es Juan Cohen. Lo que haya pasado en ese momento no tengo ningún tipo de conocimiento. Vuelvo y te reitero, yo llegué con el grupo de Ramfis Trujillo ya con todas las estructuras prácticamente formadas. ¿Tiene todas las candidaturas eso, a nivel nacional? No todas, no todas. Entendamos que es un proyecto nuevo y que, sobre todo en Monteplata, por ejemplo, en Monteplata tenemos candidatos a regidores, pero no tenemos candidatos a alcaldía. ¿Y la alianza? ¿Con quiénes son? ¿Con quiénes o con cuáles partidos? El tema de las alianzas es un tema muy controvertido. Últimamente hemos tenido ciertos problemas con eso porque muchos de nosotros nos tomó como una sorpresa el hecho de que había algunas alianzas con algunos partidos a nivel municipal, un asunto que ni siquiera el mismo Ramfis Trujillo manejaba, pero eso se le está buscando la vuelta y se le va a dar una respuesta en los próximos días. ¿Y cómo te conoció a Ramfis Trujillo? Ramfis Trujillo, yo lo llegué a conocer... ¿Ramfis Trujillo murió? Este Ramfis Domínguez. Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Es el Ramfis Trujillo que se conocía? ¿Se conocía Trujillo? Exacto, el Ramfis Trujillo. Yo lo conocí cuando estaba todavía en el... en el partido de... ¿Del PDI? Del PDI, que era como el señor... ¿Se me olvidó? Irmael Reyes Cruz. Ahí lo conocí. Desde ahí vengo yo con el grupo. ¿Y en Puerto Plata, en Monteplata ya tienen definidas todas las candidaturas? No, vuelvo y le digo, la candidatura a alcaldía no la tenemos, pero sí tenemos regidores, candidato a diputado y candidato a la senaduría. ¿Y cómo usted ve las posibilidades de la organización, del PNBC, electorales, político-electorales? Bueno, recordando de que esto es un tema, PNBC es un tema reciente, nosotros estamos trabajando día a día, vamos creciendo, así lo dicen algunas encuestas que se hacen a nivel nacional, pero que aparte de todo esto, pienso que el tiempo que nos queda son aproximadamente seis meses, aquí puede suceder cualquier cosa, podemos aumentar demasiado, podemos disminuir, eso lo dirá el pueblo dominicano, pero sí estamos trabajando y sí vamos creciendo, estamos haciendo lo necesario. ¿En cuál de los municipios nació? Sabana Grande de Boyá, Sabana Grande de Boyá, así es. Mire, ¿cómo es la situación del PNBC? Porque aparece como aliado al PLD, entonces se supone que va a respaldar a Gonzalo Castillo, sin embargo aparece Ramfis como también el líder de una facción de ese partido. No, no, lo primero que tenemos que dividir son los dos escenarios, aquí tenemos dos elecciones, una que se produce en febrero y una que se produce en mayo. Las supuestas alianzas que se han dado han sido básicamente a nivel municipal, que son las elecciones que se van a dar en febrero. ¿Cómo se dice supuestas alianzas? Porque en realidad no manejo todo el intríngulis del asunto, recuerde que el grupo de Ramfis Trujillo llegó a un partido que tiene cuarenta y pico de años, cuarenta y tanto. Pero Ramfis dice que esos acuerdos se hicieron a espalda de él. Exactamente, a espalda de Ramfis, por ende a espalda del grupo. Por eso le digo supuestos, porque no tengo ni siquiera los detalles, los pormenores de ese tipo de situación. Bueno, pero lo importante es que el señor Azmin, Azmin, es candidato, ¿cómo está trabajando para, digamos, sustituir a un senador como Charlie Mariotti, que tiene tanto tiempo en ese cargo? Sí, ha sido siempre la historia de Monteplata, así mismo pasó con el senador anterior, que fue Ramón Albuquerque, duró un gran tiempo, y para suerte o por desgracia de la provincia, han sido individuos que siempre han manejado gran cantidad de poder, sin embargo, esa grandeza que ellos exhiben en ese momento, nunca ha sido utilizada en pos del beneficio de la colectividad de la provincia. Estamos hablando de una provincia que es la tercera en pobreza, estamos hablando de una provincia que está prácticamente en el centro de la ciudad, y sin embargo, eso no le sirve, en el centro del país, sin embargo, eso no le sirve para nada, porque nosotros no tenemos grandes empresarios que han invertido allí, a pesar de la cercanía que tenemos con los puertos, ya a través de la autovía del nordeste, o sea, estamos hablando de una provincia que ha sometido en varias ocasiones los arreglos y también las construcciones de carreteras, y sin embargo, no se cumplen, o sea, usted lo ve en el presupuesto de cada año, pero no se cumplen, estamos nadando allí entre el lodo, entre los malos caminos, estamos nadando allí entre delincuencia, estamos nadando allí entre el deterioro del ecosistema, por ejemplo, lo que se da en Llamasá con los ríos, que se están secando, pero eso no para el hecho de que pasan los camiones llenos de material extraído de esos ríos, entonces, está bien que un senador no está para estar vigilando esas situaciones, pero un senador es un representante de una comunidad. En el sentido general, ¿cómo usted cree que puede ayudar, podría ayudar a Monteplata desde la senaduría? Lo primero es que un senador debería estar un poquito más cerquita del, y sufriendo lo que sufre su pueblo, tiene que ver qué es lo que está pasando. Charly Mariote cada rato tiene una actividad, una cosa. Bueno, ahora mismito, por ejemplo, en diciembre 9, va a celebrarse la feria, pero es que va a ser la feria ahora en Sabana Grande de Boyá, sin embargo, para usted pasar de la autovía a Sabana Grande de Boyá, tiene que pasar un trecho de 5 kilómetros, que si usted no anda en buen vehículo, va a durarse un tiempo en llegar. El deterioro de los caminos es lo que nos hace a nosotros un poco aislados del progreso. Nosotros no podemos llegar rápido a ningún sitio. Tenemos, por ejemplo, el problema también de los puentes de la Guasuma, aquí en Yamasá, que cuando llueve, las personas quedan aisladas de aquel lado, y no pueden atravesar un puente, porque el río, al desbordarse, pues le impide el paso. Si usted se enfermó de aquel lado, pues ya usted sabe que... Ese es el tipo de problema que tenemos nosotros allá, aparte de que todo allí es más grave, o sea, la luz se va y es más grave, porque dura 18 horas, 20 horas. A pesar de que nosotros le damos agua, aparte de Santo Domingo, no tenemos agua. En el 2014, por ejemplo, se aprobó un préstamo para un acueducto en Yamasá. Pusieron los tubos y ahí quedó todo. Entonces, nosotros queremos saber qué es lo que pasa con Monteplata. Si nosotros tenemos personas importantes en el tren gubernamental, deberían emplear todo ese poder para ir en ayuda de los monteplateños. Es mi creer. Y vamos a ver, ¿qué tan bien posicionada está actualmente la candidatura de Raffi Domínguez Trujillo en esa zona? ¿Y cómo se traduce eso en el apoyo a sus aspiraciones dentro de Monteplata? Bueno, no es un secreto que el apellido de Trujillo crea mucho escosor en muchas personas. Me he dado cuenta que en todos los medios donde uno va. Pero el grupo de Raffi Trujillo tiene estructura en los cinco municipios. En los cinco municipios. Son estructuras formadas, tenemos locales, etcétera, etcétera. Y se está trabajando. El apoyo es algo que se gana con el trabajo y con la confianza, con lo que tú puedas ofrecer y el tipo de persona que esté en los proyectos. O sea que ahora mismito en la zona no tenemos mediciones. pensamos que ya para enero, el principio de enero vamos a hacer las mediciones allá en Monteplata pero no contamos con los números reales de la zona. Pero mire, la candidatura de Raffi ya fue presentada a la Junta porque hay muchas dudas de que la acepten. Eso es un tema que bien manejaría mejor que yo Raffi. Pero todavía no se ha presentado, no se ha inscrito. El único que se ha inscrito hasta donde yo entiendo es Lionel Fernández y fue por el problema este del supuesto impedimento. al ir a los tribunales y a darle a favor el fallo pues queda inscrito automáticamente. El único que está en la Junta es Lionel Fernández hasta ahora. Bueno. Electoralmente Bayaguana, Llamasá y Sabana son definitivos en la provincia. ¿Cuántos votos usted técnicamente piensa que va a obtener? Bueno, el pensar, yo pensaría por ejemplo que en Sabana Grande de Boyac es mi pueblo ahí deberíamos nosotros sacar mínimo un 75% de los votos. Ahora, el municipio de Llamasá que tiene aproximadamente 58 mil habitantes es determinante en todos los procesos en la provincia. Es más grande y es por eso que nosotros estamos prácticamente metidos en la zona de Llamasá y Peralvillo. Nosotros pensamos que la votación va a polarizarse ahí. Va a polarizarse porque el tercer candidato que es el del PRM por ejemplo es un muchacho nuevo en la política al igual que yo pero aparentemente tiene muchas afinidades con el propio senador y eso es lo que se está manejando en la provincia. Aquí tenemos un problema de desgaste, aquí tenemos un problema de rechazo que es lo que nos beneficia a los que estamos ahora tratando de luchar en la arena política. Yo no sé cómo puede haber un 75% en su pueblo pero es que el PNBC no registra ni siquiera un 1%. Es que usted se está yendo a una sigla usted va a una sigla pero en base a esa sigla es que ustedes van a ser representados. pero ya los tiempos cambian antes por ejemplo aquí se hablaba vamos a votar por el PLD por ejemplo y era presidente vicepresidente el senador todo arrastrado ya nosotros tenemos dos procesos que son independientes y segundo si usted quiere que voten por usted usted tiene que hablar con la gente tiene que tratar de ganarse la confianza de la gente porque ya los partidos no están arrastrando a nadie. muchas personas podrían estar pensando ¿cómo es que el señor a mí aquí nos dice que tiene el PNBC un 75% y no han podido completar todas las candidaturas? Corrijo se habló de la candidatura nuestra y yo hablé de Sabana Grande de Boyá Sabana Grande de Boyá es simplemente una quinta parte son cinco municipios estoy hablando de mi pueblo estoy hablando de Azmín Aquino no estoy hablando del PNBC el PNBC es un partido en el cual nosotros vamos ¿verdad? pero vuelvo y les repito yo llego al PNBC a través del grupo de Ramfis Domínguez Trujillo o sea de manera tal que de forma particular siendo de Sabana Grande de Boyá pues la aceptación es abrumadora y tenía que ser porque yo no he salido nunca de mi pueblo ¿Quién es el líder del PNBC? ¿O el presidente del PNBC? ¿Quién es? Juan Coy Juan Coy Juan Coy lo de Selma no era de otra parte del PNBC vuelvo y le repito no sé si fue en el programa anterior las peculiaridades y las interioridades del partido la conozco muy poco porque vuelvo a repetirle llegué con un grupo totalmente diferente en el futuro ya nos daremos cuenta sobre las situaciones ¿Hay algún mensaje que usted quiera hacerle llegar a esa población de Monteplata que posiblemente sean sus electores ya para el próximo torneo? Sí, claro Monteplata a pesar de su ubicación es una provincia totalmente aislada porque no tiene vías de comunicación adecuadas para que pueda desarrollarse el turismo para que se pueda transportar los rubros que allí producimos y el mensaje directo es que tenemos la oportunidad de cambiar esa situación de tener personas que si abogen por Monteplata que si vivan en Monteplata que si hayan nacido en Monteplata y así poderle poderle dar salida a los problemas que nos abruman Bien, está bien Muchas gracias entonces al señor Azmin Aquino Doctor Abogado o médico Médico Cirujano Plástico Ah, Cirujano Plástico Ah, muy bien Debe ser amigo mío Hay muchos cirujanos plásticos en política señores Sí, sí Precandidato a senador de Monteplata por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana Gracias por venir y le deseamos la mejor de la suerte Vamos a una pausa Bien, señores Bien, señores Vimos ya esto para que se le quede en la mente todo este cambio de paradigma de comunicación hablada que se ha venido arrastrando y llevando y que han querido imponer sectores del nuevo orden económico nacional e internacional vamos a ver entonces que nos dice este video corto y después venimos para concluir el programa del día de hoy adelante señor director En español el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas chiquillos y chiquillas niños y niñas panameños y panameñas hermanos y hermanas hoy en día otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error decir ambos géneros es correcto sólo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes por ejemplo mujeres y hombres toros y vacas damas y caballeros ahora viene lo bueno detallito lingüístico presidente o presidenta aprendamos bien el español de una vez por todas en español existen los principios activos como derivados verbales como por ejemplo el participio activo del verbo atacar es atacante el de sufrir es sufriente el de cantar es cantante el de existir existente ¿cuál es el participio activo del verbo ser? el participio activo del verbo ser es ente el que es es el ente tiene entidad por esta razón cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo se le agrega la terminación ente por lo tanto a la persona que preside se le dice presidente no presidenta independientemente de su género por lo tanto se dice capilla ardiente no ardienta se dice estudiante no estudianta se dice adolescente no adolescente se dice paciente no pacienta se dice comerciante no comercianta la señora Cristina Fernández de Kirchner para aquellos que andan atrasados de noticias es la actual presidente de Argentina aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos sino por ignorancia de la gramática de la lengua española y ahora en Venezuela con el socialismo también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades un mal ejemplo sería la pacienta era una estudiante adolescente sufrienta representante e integrante independiente de las cantantas y también atacante y la velaron en la capilla ardienta ahí existenta que mal suena ahora no es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando caso contrario en Chile donde lo aplican bien la señora Bachelet era la presidente por eso cuando hablamos de niños y niñas para no excluir a nadie hermanos y hermanos señoras y señores miren el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente es una invitación un poco a la gramática bueno señores ya aquí llegamos al tramo final con ese detallito gramatical del nuevo orden para que definitivamente se corrijan esos esos gazapos al hablar me decía alguien que yo soy un trato de hablar lo mejor posible a ultranza no sino el hecho mismo de de nosotros tener que desarrollar este trabajo diario en la mañana en la tarde en la noche nos obliga a que nosotros podamos contribuir contribuir con algún contribuir con con un poco de adecentamiento del lenguaje porque de eso se trata adecentar el lenguaje gracias gracias Rosa por el café siempre que viene de donde Marta este café no tiene nombre todavía este café no tiene marca este café marca Martica marca Martica Martica tiene su salón de belleza recordando que Martica tiene grandes ofertas grandes ofertas para todas las personas y además que usted puede llamar por WhatsApp y reservar su turno y se le guarda y además una super oferta que todavía de Black Friday continuo si señor Martica salón de belleza gracias este café no tiene marca todavía yo me imagino que algún día tendrá marca salud 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 y mañana entonces nos juntamos nuevamente aquí por Canaga Televisión que está transmitiendo desde Santo Domingo Distrito Nacional Capital de República Dominicana al resto del mundo mañana vamos a transmitir por dos canales es decir vamos a transmitir por la radio y por la televisión hasta mañana señores si pero Mario Juan que usted se me despidió ahí ¿alguien? ah jejeje que chismoso ahora si es verdad que el café está bueno hasta luego me dicen que me dicen que tienes tienes un nuevo amor que a ti te da cariño y que te da calor pero también yo tengo un amor que me da lo que quiero pero con amor porque si tú tienes yo también yo también si tú te la buscas yo también yo también porque si la tienes yo también yo también si viene buscando yo también yo también no me vengas con el cuerpo que es mejor que yo tú sabes pobrecita lo que he sido yo eso que tú me estabas y aquello que buscaba ahora si que luego de pobrecito busca yo también yo también si tú te la buscas yo también yo también si te tienes yo también yo también si viene buscando yo también yo también yo también pa' que lo goce Luis Cardín pa' 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 negro chango ven búcalo aquí yo no dudo que pronto tú vengas conmigo pidiéndome un poquito de eso que ayer te di y si mañana vienes la puerta de lo que tú me pidas también te pediré porque si tú pides yo también si quiere un poquito yo también porque si te tienes yo también si viene buscando yo también yo también de lo que tú no Yo también 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 Yo también